Así es, así es. Bueno, muy bien, y pasamos a Jorge Martínez, que estuvo en Intrusos y hablando de mujeres. Primero le pidió disculpas a Verónica Castro, pero a su vez empezó a enumerar una lista bastante grande de mujeres que han pasado por su vida, ¿viste? Como que nunca terminaban. Picoteo. Y bueno, buen ganar. Galanazo, ¿no? Galanazo, ¿no? Galanazo. Un playboy. Tengo el nombre que el otro día ustedes no sacaron en el piso. ¿Lo tenés? ¿Te vas a animar a darlo? La mujer por la cual se peleó Jorge Martínez con Verónica Castro. Iniciales, por ahora iniciales. A ver. Solamente te voy a decir la inicial del nombre. A ver, dale. Mónica. Mónica Gonzaga. ¡No, muy bien! ¿En serio? Pero mal que no era aritmático. Hace 30 años que ya por la televisión. Mónica, por Mónica Gonzaga. ¿Mirá vos? Sí, sí, sí. Por Mónica Gonzaga parece ser que hubo algo ahí. No, no, vamos a ver la nota. Mentira, vamos a ver la nota. Mentira. Chacho Grande. En pleno verano de 1981, un escándalo amoroso sacudió la modorra del espectáculo argentino. Un polémico a ver de dos figuras de telenovelas de las más populares del momento. Este romance que habría surgido en el set de grabaciones del Culebrón, El Rostro del Amor, en épocas en las que el intercambio de figuras entre México y Argentina era muy común. Tenía en México, lo digo, acá en México, en su país, en su canal, y si tengo que pedir disculpas, lo pido. Mira qué bien. Me parece bien, ¿no? Sí. La actitud de Jorge Martínez. Digo, hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Cuáles? El momento en el cual se pide disculpas. ¿Vos querés decir que Justa está inaugurando un restaurante? Justo, una casualidad. Y dar la casualidad, Justo, y empieza a hablar de un pedido de disculpas a Verónica Castro. Digo, es una diva en México. Y que Justo, Verónica, coincide que está acá en el país porque está grabando, así que coincide. Es como muchas coincidencias, pero bueno, me parece que es una... Último momento. Yo no te puedo creer. El control, pide cambio urgente de conductores. Lo reiteramos. Por favor, último momento. Pedimos cambio de conductores por ineficientes. ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Esto está al aire? ¿Qué es eso? El control, sube resting. Pero por favor, que te saque esa máscara, el traidor este. ¡Ay, qué miedo! ¡Abrosino por Marley! ¡No, no, no, no! No lo puedo creer. No lo puedo creer, ¿eh? Mirá, 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 sigue, a ver. No, no, no. ¡Marengo por Corita! Igual las dos son tontas. ¡Ay, pero abrosino! Marley y Marengo a la conducción. ¡Ay, qué miedo! Y así le va a ir, como duró la pareja cuando era el novio. Es una mentira. ¡Mirá vos! Mirá, que no te pones todo. ¡Parece miedo! ¡Qué carifera! Van a robar un banco estas muchachas. No acredito que el supuesto para la carifera. Por lo menos, sacate la gorrita cuando te ponés la máscara. ¡Qué miedo! Una falta de respeto. Prepárense porque se viene la venganza el próximo día. ¡Ah, qué miedo! ¡Cuidado! ¡Taraño! ¡Taraño! ¡Son unos traidores! ¡Tengan miedo! Sí, sí, Pampín, preparate vos también. ¡Un momento! Va a ver para todos, van a ver ustedes. Va a ver para todos. Bueno, no te pongas mal, no te pongas mal. No voy a trabajar más. ¡Ah! ¡Se extinguió! Como siempre, Ambrotino. ¡Prepárense! ¿Cuándo empezaste? Pará, pará, pará. Dicen como siempre por acá. Permiso, permiso. ¡Qué barbaridad! No hablo más. ¡Ah! 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 ¡Estás en reglamento! ¡Arreglamento! ¡Ah! Siempre, siempre quise ser detective. De chica, leía las novelas de Sherlock Holmes. Más grande, usando la lógica, podía encontrar desde llaves perdidas hasta una mascota extraviada. Como el poder implica responsabilidad, utilizo ese don para hacer el bien entre las mujeres. No es que sea paranoica, pero yo creo que todas las mujeres fuimos víctimas de una infidelidad. Conclusión. Todos los hombres alguna vez...